¡Suscríbete! 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 Hoy voy a presentar, pero tú dices, ¿qué es lo que se hace? Vale, el invento. ¿Qué tal se fue en la película? Ah, normal. Venga. ¿Qué tal? Lo lamento. ¿Había un problema con las luces? ¿Había un robot? ¿Hubo un problema con las luces? ¿Lo lamento? Eh, error. ¿Error? Dijiste que no lamentas. Todos los amigos, los robots no tienen emociones. ¿Por qué no pueden decir pesas? Chicos, deben hacer una investigación sobre los robots. Venga, siéntate. Bien, como se ha demostrado, los diálogos pueden impactar una escena de muchas formas, dependiendo de... Oiga, Andy está bien aburro. Venga, cuéntanos sobre la película. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mi llamado era... Mi llamado fue hoy a las cinco de la mañana. ¡Ay, qué maldado, güey! Bueno, me peinaron y maquillaron y luego la persona del estuario fue a mi familia. Ah, ¿cuándo la persona del estuario fue a tu camerino? Ajá. ¿Y que era linda? Era él. Y sí, era lindo. ¿Conociste a mi linda muy bien? No, aún no. Apuesto que a ella ya la aplicaron de... No sabría decirte, pero ¿puedes preguntárselo tú? ¿Qué? El asistente del director dijo que necesitan extras para un par de escenas. ¿Alguna de ustedes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que dejen hacer es que lo escuchen todo el mundo del capítulo 7 para mañana y estudien a los robots. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. Él estaba en el estuario. Aquí hay un buque que es grande. No, 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 no. Sí, yo salgo de la siguiente escena, donde Melinda Rubén se encuentra con su antigua pareja en el restaurante. ¿Qué mal? ¿Y qué papel haces? Pues no hablo así que tirás. ¿Ya tienes que irte? Sí, adiós. Oye, seguimos ligando con esa chica linda. Sí, creo que le gustó. Claro, pero no por el modo de que yo le estoy gritando. Bien, muchachos, ya escuchen. Melinda ya viene a usted. Primeras posiciones, por favor. Primeras posiciones. A ver, cuando diga que suena Melinda y Jess iniciarán su diálogo. Y luego el camarero, um, Beck, Beck. Mi novio. Más bien, mi novio. Entrará a la vía su línea y saldrá por la izquierda. ¿Aquién no está listo? Genial, rodando. Rodando. Llamada uno. XM 74, toma uno. Y... Acción. ¿Por qué no mirada de disco, con tu cara? Porque estoy sumando contigo. Si me importa la clase de actitud, te despidieron. Eso fue porque me entendieron muy pronto. Ojalá puede demostrar. Yo no debo demostrar nada. Raúl, escúchame que la actitud de refugio no está disponible. Aguanta, ¿qué fue lo que dijiste? Corte, ¿quieren contar para que se aprenda tu línea? Corte. En el instructor, el director grita Corte. Es que dijo mal su diálogo. Decía decir, no tenemos pechuga de pollo, no. Y a la gente de los pollo, no hay ni polines de hoy. En el trabajo de su permiso, el impreto. ¿Sabe qué? Ah, ella tiene razón. Es mi culpa. Voy a hacerlo bien. Espero. Bien, de acuerdo está. Acá votó de nuevo. ¿Nos damos? Ah, discúlpenme. Es que está aquí con la mía, mía. ¡Tori! No, 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 no. ¿Qué? ¡Ciéntate, Tori! Sí, el camarero número uno dice disculpe. La persona de pollo no es mi familia. Ah, sí, no te equivocaste. Un segundo. ¿Qué eres tú? Tori, vega. O sea, que una extra está corrigiéndome de género. Perdón, pero le grito a un amigo y le tengo razón. ¿Es tu amiga? Sí, es largo. ¿Qué? No te quiero en la película. ¿Es él o yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando se quede una casa grita 1, 1 con M, Manoy, ah, la mano más rápida gana, diversión para llevar, denunciadores de 1, estamos de vuelta con más, Vitorio.